Una de las características de los temas de Fernando Rechén son sus títulos, pueden sonar medio raros. Por ejemplo, Renacer del Corazón, Frágil Corazón, El Cristal Andino, Pasión Fugaz. Uno de los temas más bonitos y que más me gustan en ritmo de Monsanova es Gotas de Lua, que en español sería Gotas de Luna. Gotas de Lua 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 Gotas de Lua